Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Bendiga mis hermanos, vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestra Biblia en el Salmo 63. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios mío eres tú, levantaré a ti de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordaré de ti en mi lecho. Cuando meditaré de ti en las velas de la noche. Porque has sido mi socorro, así es, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me has sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruirá a los afilo de espada, será porción de la zorra. Pero el rey se alegrará en Dios. Serán alabados cualquiera que por él jura. Y por la boca de los que hablan mentira, será cerrada. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ponemos pues este servicio en tus manos, Señor. Y sea usted el que ande de adelante, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guádanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Cantemos este himno. He aquí, tu siervo yo soy. Aleluya. Y aquí, tu siervo yo soy. Aquí, en tu altar. Buscando la fuerza, buscando la fuerza que me da tu poder. Las fuerzas que me da tu poder. Y aquí, y aquí, y aquí, tu siervo yo soy. Aquí, en tu altar, buscando la fuerza, buscando la fuerza que me da tu poder. Y aquí, en tu altar. Y aquí, tu siervo yo soy. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, lléname. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Lléname. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. En todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová. En Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrará. En grandeceba a Jehová. En grandeceba a Jehová conmigo. Y ensalcemos aún a su nombre. Y busqué a Jehová. Y busqué a Jehová. Y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. Bendeciré. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová. En Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrará. En grandecerá Jehová conmigo. Y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová. Y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bueno, le damos paso a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. En esta hora, amados hermanos. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Dios Todopoderoso. Derrame bendiciones hasta que sobreabunda. En esta preciosa tarde. El cual nos ha tocado estar aquí nuevamente. Desde aquí del Tabernáculo. Ebeneser. Llevando su santa y divina palabra. Que es para su ayuda. Para su edificación de su alma. Sabiendo que el hombre estaba perdido en delito y pecado. Pero allí estaba Dios Todopoderoso. Enviando a su hijo. Nacido de mujer. Súbdito a la ley. Pero allí vino a ser una expiación. Un trabajo por amor a usted y a mí. Estando aquí perdidos en el mundo. Haciendo lo malo. Haciendo lo que a Dios no le agradaba. Pero allí está su hijo. Haciendo la expiación para que usted pueda ser salvo. Morir el justo por los injustos. Y todo fue por amor, amados hermanos. Todo fue gracia y misericordia de ese Dios Todopoderoso. Porque no había manera de rescatar al hombre de la inmundicia del pecado. El cual había caído por la desobediencia allá en el principio. Pero allí estaba nuestro padre celestial. Como un padre amoroso que sabe corregir. Que sabe amar a sus hijos. Que sabe cobijarlo y darle lo mejor. Estaba entonces haciéndose carne. Ese gran Jehová de los ejércitos. Ese Dios Todopoderoso que aparecía en una nube. En una columna de fuego. Vino y se encarnó. En un cuerpecito llamado Jesús. Que lo usó como tabernáculo. Para poder venir entonces aquí. A tener compañerismo con el hombre nuevamente. Porque ese compañerismo se había roto. Allá en el principio. En el huerto del Edén. Por causa de la desobediencia. Pero él vino aquí entonces a caminar. En pieles humanas. Haciéndose un cuerpo. Para ser semejante al hombre. Semejante a usted y a mi amado hermano que me escucha. Amigo que me escucha en esta hora. Semejante a nosotros. Para que así poder entonces tener ese compañerismo nuevamente. Y traer al hombre. A la unidad perfecta otra vez con Dios. Porque era el puente que iba a colocarse allí. Entre Dios y el hombre. Unirlo nuevamente en ese compañerismo. Era la única manera. Era bajar como mediador. En la Biblia claramente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El cual es Jesucristo hombre. Y él fue ese puente amados hermanos. Él fue ese puente que se colocó allí. Entre el cielo y la tierra. Para poder llegar otra vez a tener esa unidad. Esa un compañerismo con Dios nuevamente. Por eso es tan importante cuando estamos aquí en este lugar. Llevando su santa y bendita palabra. Ese evangelio eterno de salvación. El cual son las buenas nuevas. Así que es buenas nuevas. Una noticia para usted amigo que me escuchas en esta hora. Que está alrededor del mundo. En diferentes lugares en el cual usted se puede encontrar. Solamente aquietese allí. Quédese quieto. Oiga. Porque la fe viene por oír. Y oír la palabra de Dios. Así que usted. Quédese un momento quieto. Y mire. Y observe. Lo que Dios quiere decirle. En esta hora. Porque sabemos que el tiempo. Está muy avanzado. Ya el atardecer. Está cayendo. Ya viene el anochecer. El cual. Vemos que. Dios. Está obrando. En este tiempo. Que estamos viviendo. Ya recogiendo. Ya no es tiempo de siembra. Ya Dios sembró. Lo que iba a sembrar. Ya. La tierra. Está abonada. Ya la semilla. Ya brotó. Y ya es tiempo. Entonces. Ya de recoger. Ya los frutos. La cosecha. Que es lo que está haciendo. Ese Dios grande. Y poderoso. Llamando a sus hijos. Al redil. Llamándolo. Para traerlo. El trigo. Al alfolí. Y así entonces. Marchar. De aquí. De esta tierra. El cual. Llegará entonces. A perecer. Quemarse. Esta tierra. Dice la. 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 Biblia. Allí en Malaquías 4. Que no le dará. No dejará ni raíz. Ni rama. A los malos. Que. Serán allí entonces. Ollados. Déjeme. Decirle que. Esto. Va a acontecer. A este mundo. Quizá el mundo. Piense. Y la gente. El mundo se le termina. Para el que muere. Lo que dicen la gente. A los incrédulos. Que. Eso. Es lo que se va. Si usted se muere. Se acaba el mundo. Pero. El mundo quemarse. No. Si Dios. Ya lo hizo allá. En principio. Cuando. Este. Acabó. Aquellas ciudades. Sodoma y Gomorra. Y las otras ciudades. Comarcanas. Que estaban. Alrededor. Aquí. Va a ser. Lo mismo. Fuego y azufre. Va a llover del cielo. Para. Entonces. Aniquilar. A los malos. Los incrédulos. Que no. Creyeron. En el Señor. Por eso. Muy importante. Es. Captar. Y ver. Lo que Dios. Quiere. Decirle. Que él quiere. Rescatarlo. Quiere. Salvarlo. Quiere darle. Su cobija. Su. Esté bajo sus alas. Allí. Cobijado. Para que no pueda sufrir. El juicio. Que viene. Para este mundo. El juicio. Que viene. Para esta tierra. El cual. Los malos. Perecerán. Pero. Usted. No es el caso suyo. Amigo. Que me escucha. Porque usted está ahí. Atento. Oyendo. La voz de Dios. Y Dios. Entonces. Le va a dar. Entonces. Su porción. Que necesita. Por eso. Sea usted entonces. Un oidor. Y hacedor. De la palabra. No un hacedor. No un oidor. Olvidadizo. Porque. Eso dice la Biblia. Que son. Como. La onda de la mar. Que van. Y vienen. Van y vienen. No. Sea usted. Un hombre. Sembrado. Arrasgado. En la verdad de Dios. Y allí entonces. Estará entonces. Sobre esa peña. Sobre. La roca eterna. Que es nuestro. Señor. Jesucristo. Que. Tiene que tomarlo. Como su salvación. De su. Como su salvador. Porque es la única manera. De librarse entonces. Del juicio. Que viene este mundo. Pero. Amados hermanos. Vamos. A continuar. En esta tarde. Eh. Con el tema que. Vemos. He venido desarrollando. Eh. Semanas atrás. El cual. Es la tempestad. Que. Se aproxima. La tempestad. Que se aproxima. Y quiero que. Abran conmigo. En las escrituras. Y leamos. Leamos. En. El capítulo. Cuatro. De Marcos. Para que. Si entonces. Demos continuidad. A este tema. El cual. Hemos hablado. Ya. La semana pasada. La semana pasada. Hablamos. Con la base. El cual. Era. Eh. Mateos. Mateo. Eh. Siete. Veinticuatro. El cual. Habla del fundamento. De las bases sólidas. Que tenemos que estar. Cada uno de nosotros. Como creyentes. Como cristianos. Eh. Hacedores de la palabra. Y. Tener un. Fundamento firme. Porque. Dios. Eso es lo que requiere. De cada uno. De nosotros. Como. Hijo suyo. Como pueblo suyo. Como iglesia suya. Para que seamos. Este. Afirmado. Plenamente. Absolutamente. En su palabra. Así que. Les invito. Entonces. Leamos. Entonces. Mateo. Perdón. Este. Marcos. Cuatro. Leamos. Lo del versículo. Treinta y cinco. Y. Dice. Así. En el nombre. Del señor. Jesucristo. Y. Les dijo. La. Un poquito más arriba. Del treinta y tres. Que tengamos una. Mejor. Conocimiento. Del treinta y tres. Y. Con muchas tales. Parábola. Les hablaba. La palabra. Conforme. A lo que podían. Oír. Y. Sin parábola. No les hablaba. Más. A su discípulo. En particular. Declaraba. Y. Les dijo. Aquel día. Cuando. Fue tarde. Pasemos. De la otra parte. Y. Despachando. La multitud. Le tomaron. Como. Estaba. En el barco. Y. Habían. Había. También. Con él. Otros. Barquitos. Y. Se levantó. Una grande. Tempestad. De viento. Y. Echaban. Las olas. En el barco. De tal manera. Que ya. Se hinchía. O sea. Ya se llenaba. De agua. Y. Él estaba. En la popa. Durmiendo. Sobre. Un. Cabezal. Y. Le despertaron. Y. Le dicen. Maestro. No tienes. Cuidado. Que perecemos. Y. Levantándose. Increspó. Al viento. Y. Dijo. A la mar. Calla. Enmudece. Y. Cesó. El viento. Y. Fue hecha. Grande. Bonanza. Y. A ellos. Les dijo. ¿Por qué. Estáis. Así. Y. Temieron. Gran. Temor. Y. Decían. El. Uno. Al. Otro. Quién. Es. Este. Que aún. El. 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 Tratar, Señor, las almas, Señor, que no se pierdan, Padre mío. Tu palabra claramente dice, aquí él dice, aquí dice que toda alma, Señor, está en tus manos, Padre mío. Todo hálito de vida está en tus manos, Señor. Y el alma que pecare, esa morirá. Sabemos, Señor Jesús, que usted no mata a nadie. Usted no condena a nadie. El hombre se condena por sí mismo, por su incredulidad. Padre santo, por en esta hora, Señor, yo te ruego, Señor, por cada vida, Señor, que ha de estar al alcance de nuestra voz, Señor, que no sean incrédulos, sino que sean oídoles, Señor, de tu palabra y creyentes, Señor, en ti, Padre mío. Te ruego, Señor Jesús, que le dé, Señor, por tu Espíritu Santo, revelación, Señor Jesús, para que ellos puedan buscar de tu rostro, Padre mío, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, te lo pido en esta hora, Señor Jesús, sabiendo que usted, Padre Eterno, fue el que nos hizo. No lo hicimos nosotros mismos, sino que usted nos hizo, mi Señor Jesús, porque usted dijo allí mismo que en tu libro estaban todas esas cosas sin faltar una de ellas. Oh, Padre Eterno, sabiendo que usted, Señor, es el que está ante el vientre de nuestras madres, antes que estuviésemos aquí en esta tierra, ya usted tenía predestinado, Señor, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Padre mío? Señor, en esta hora, Señor, te ruego, Señor, por la vida, Padre Santo, que no te conocen, Señor, que te puedan conocer, Señor, en este momento, Padre mío, en este tiempo que nos ha dado para predicar tu palabra, Señor Jesús, que cuando haya terminado el culto, Señor, ellos, o terminar este servicio analítico, Señor, ellos puedan, Señor, tomar decisión allí en sus corazones y puedan, Señor, decirte, Señor Jesús, que han de servirte, Padre mío, en el santo y glorioso nombre, te lo pongo en tus manos, en nombre del Señor Jesucristo, para gloria de tu nombre, te lo pido, amén y amén. Bueno, gloria le damos entonces a nuestro Dios por su gran misericordia, sabemos que son misericordia de ese Dios grande y poderoso que, Él tiene planes, Él tiene pensamiento acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice la Escritura, ahí en Jeremías, por eso, este, ese Dios todopoderoso, como le dije, no condena a nadie, Él no está matando a nadie, como la gente piensa, Dios es malo, no, Dios no es malo, Dios es amor, Dios corrige, porque si tú eres hijo, Dios te va a corregir y te va a llamar la atención, te va a decir lo que estás haciendo, si estás haciendo las cosas malas o estás haciendo las cosas incorrectas, Él te va a corregir, porque como un padre corrige a sus hijos, Él corrige también a los hijos como estamos aquí, como iglesia, como esos hijos que Él ha puesto sobre la tierra, por eso, este tema que hemos tomado y lo hemos titulado entonces, la tempestad que se aproxima, y vende la Escritura aquí en Marcos, vemos que este camino, en este mundo, en el cual estamos, estamos asentados, no estamos exceptos de problemas, podemos decirlo así, de tempestades, de cosas que puedan venir a nuestras vidas, ni aún como cristianos, déjeme decirle, porque si usted piensa que los cristianos no tenemos problemas, déjeme decirle que quizás más problemas todavía, porque el diablo como es nuestro acusador, como nuestro contendor, Él va a querer entonces atacarnos más todavía, con diferentes puntos que Él nos pueda traer, para así hacernos desistir, hacernos caer, hacernos que retrocedamos a la meta que el cual Dios nos ha trazado, y que salgamos del camino que Dios nos ha provisto para llegar a la eternidad, por eso, como cristianos, siempre esos problemas, esas tempestades van a estar allí, el enemigo insistiendo para hacernos tropezar, por eso le digo que no es como cristiano, el que le diga, por ejemplo, a usted, que el camino del cristianismo es fácil, déjeme decirle que le ha mentido, porque no es fácil, es difícil para el ser humano, natural, pero cuando Dios le pone a usted, esa virtud dada por el Espíritu Santo, que va a caminar con la ayuda de Él, tomado de su mano, ese camino se le hace fácil, aunque sea áspero, aunque sea con obstáculos, que sean difíciles de transitar, pero Dios, en su gran amor, con su mano extendida, lo guiará para llevarlo a Él como poderoso gigante por todo ese camino, y no hacerlo entonces que caigan en el hoyo, que caigan en tropiezos, y las murallas, Él las va a apartar, porque va como poderoso gigante, delante de nosotros, por eso, el camino cristiano, siempre vienen diferentes luchas, diferentes pruebas, diferentes dificultades, tempestades, así como estaban aquí estos discípulos, los discípulos aquí estaban asustados, amedrentados, estaban nerviosos, ¿por qué causa? Viendo la tempestad que se levantó de repente, allí, delante de ellos, ese mar enfurecido, ese mar que lo quería ahogar, porque vemos que el barco se hinchía, y se llenaba de agua, y ellos buscaban la forma de controlar aquel barco, pero no podía, porque estaba enfurecido, una gran tempestad, como dice la escritura allí, en el versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en el barco, de tal manera que se yace en Chía, allí estaba entonces el nerviosismo, el ataque al como ser humano, del diablo al hombre, que quizás como este cuerpo natural, tiene sensibilidades, que la naturaleza es débil, y vienen esas cosas así, siempre vienen a su mente esos ataques del enemigo, a querer atrincherarlo, a querer atemorizarlo por cualquier cosa, pero allí estaba entonces un hombre, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, estaba durmiendo, pero bueno, él era Dios y estaba durmiendo, déjeme decirle que como hombre, él tenía necesidad, igual que nosotros, como seres humanos, él era un ser común y corriente, como nosotros, en este cuerpo, él tenía, se cansaba, él tenía necesidad de comer, él tenía necesidad de descansar, de dormir, tenía necesidades como todo hombre, toda mujer que está en este mundo, porque era un cuerpo semejante al de nosotros, pero en la naturaleza espiritual, era Dios, por eso, allí estaba entonces este ser, durmiendo, descansando, de su arduo trabajo, que el cual había predicado, todo aquel día, y allí entonces estaba descansando, en un cabezal, como dice la escritura, pero cuando los discípulos estaban allí, como que tratando de dominar aquel barco, de llevarlo a que se calmara, por la gran tempestad que se había levantado, en medio de ellos, allí entonces no podía, y estaba entonces asustado, atemorizado, pero allí entonces tuvieron que acudir, al que lo podía entonces salvar, y librar de la muerte, de ser ahogado en ese mar tempestuoso, por eso cuando lo despertaron, a Jesús le dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos, ve, no vamos a morir aquí ahogados, tú no tienes cuidado, o sea, pues ellos sabían, que había este hombre, había esa facultad, ese poder, para hacer cualquier cosa, cualquier milagro, porque nada se le interponía, en el poder, en el caminar, que Dios había, a través de ellos, caminado allí, con ellos, con los discípulos, por aquella tierra, cuando ellos habían visto que, las maravillas, hombres muertos, resucitados, paralíticos levantarse, higueras, matas, secarse, y todas estas cosas, por la fe de Dios, obrando en Jesús, ellos sabían que, en él había ese poder, sobrenatural, que los podía librar, de la muerte, de morir, allí ahogados, por causa de aquella tempestad, pero, cuando lo llamaron, tú no tienes cuidado, que perecemos, le dicen, los discípulos, al Señor, y levantándose, increspó, entonces, el Señor, al viento, y le dijo, calla, enmudece, y allí, automáticamente, cesó el viento, y fue hecha, una gran devonanza, o sea, una tranquilidad, una paz, una serenidad, porque le estaba hablando, el creador, de aquel viento, el creador, de aquel mar, por eso, vemos que, la naturaleza, conoce, a su creador, la naturaleza, hablando de, árboles, animales, estrellas, sol, luna, todo, viento, mar, todo eso, que creó Dios, todo eso, conocen, a su creador, y por eso, responden, a la voz, de su creador, y allí, estaban allí, estos discípulos, atemorizados, y tuvieron que llamarlo, entonces, Señor, para que pudieran ser libres, de aquel temor, de aquel momento de terror, que estaban viviendo, allí, en aquel barco, que se iba a hundir, por eso, ellos estaban con Jesús, ellos habían caminado, con el Señor Jesús, estaban caminando con ellos, y ellos estaban, seguro, que él tenía ese poder, para hacer cualquier cosa, para liberarlo de la muerte, pero, todavía había, mucho temor en ellos, porque estaban todavía, en esta carne, ellos, no habían sido convertidos, todavía, todavía, no había llegado el poder, del Espíritu Santo, sobre ellos, porque Jesús, estaba con ellos, el Dios, todopoderoso, y por eso, ellos, confiaban, y porque lo veían, a él allí, pero, déjenme decirles, como, un hijo pequeño, ellos están confiados, cuando dan con nosotros, tomado de la mano, pero, cuando ellos ven, que nosotros no estamos allí, del lado, al lado de ellos, ellos se sienten, como atemorizados, o, si están, por ejemplo, en un cuarto, una habitación, en oscura, ellos, no, no, se aterrorizan, porque, tienen que estar, con su madre, o su padre, alguien, que los pueda apoyar, que ellos, se sientan, allí, seguro, con su padre, o su madre, pero, cuando si están solos, ellos se van a aterrorizar allí, y van a espantarse, porque, se sienten solos, así entonces, estaban, estos discípulos, se sentían, atemorizados, porque él estaba durmiendo, el señor allí, aunque sabían que estaba allí, pero, no estaban allí, en el momento, que sentían que el barco, se hundía para allí, para acá, y por eso, corrieron entonces, allí, al señor Jesús, viéndolo, y diciendo, señor, no tienes cuidado, que perecemos, cuando aquella, gran tormenta, estaba allí, sobre ellos, queriéndolos hundir, por qué causa, entonces, le decimos que, que ellos, no estaban entonces, convertidos, porque estaba el temor, todavía, en ellos, la Biblia dice, que, que el amor, echa fuera, el amor perfecto, echa fuera, el temor, y el amor perfecto, es, nada más, y nada menos, que el Espíritu Santo, Dios, en la misma persona, en la Jesucristo, morando en el corazón, del hombre, y de la mujer, que es lo que Dios, quiere entonces, y requiere, que el hombre, busque, y acepta, y pida, y clame, reclame esa promesa, pero siempre y cuando, dando los pasos, correctos, que Dios, exige, para cada hombre, y cada mujer, que quiera entonces, servirle, y honrar, ese Dios grande, y poderoso, por eso, vemos aquí, no sé qué, los discípulos, no había, no había, está la conversión, ellos todavía, no había llegado, el Espíritu Santo, por eso había temores, si vemos, una gran, escena, cuando, aquellos hombres, del pasado, en los tiempos, de la Inquisición, que, echaban entonces, en esos, coliseos, que ellos, para el mundo, los romanos, ellos, para ellos, era un show, una gracia, era, un libertinaje, allí, meter, los cristianos, los, los hombres, y mujeres, que han profesado, servirle al Señor, como cristianos, como hombres de Dios, hijas de Dios, los metían, a esos coliseos, y eran, comidos de animales, esos, grandes leones, feroces, carnívoros, los, para devorar, aquellos hombres cristianos, y muchos, los quemaban, también, en las hogueras, pero, que, 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 acontecía, en aquellos tiempos, aquellos hombres, entraban, en aquellos coliseos, con esas fieras, allí, presentes, no entraban, llorando, atemorizados, no, ellos, ellos, entraban, cantando, alabando, al Señor, Dios, todo poderoso, porque, ellos, no estaban viendo, la fiera, ellos, no estaban viendo, esas tempestades, que venían, sobre ellos, avalanchas de leones, a comérselos, no, ellos, estaban viendo, a su creador, ellos, estaban viendo, al Dios, todo poderoso, al poroso gigante, que estaba, delante de ellos, quizá, vengan, no se preocupen, que ya nos vamos, ya, vamos a salir, de este mundo, y quizá, les mostraba, del otro lado, la nueva tierra, el cual, era ofrecida, para cada uno de ellos, al pasar, de este mundo, para el otro, para la plena seguridad, que ellos, estaban allí, arrasgados, en su corazón, que ellos, no estaban viendo, los males, no estaban viendo, los problemas, no estaban viendo, los, los, los leones allí, feroces, si no estaban viéndolo, a él, el cual, Dios, todo poderoso, es, nos dice en esta hora, que, no mires tus problemas, no mire, cuán grandes, no mire, cuán grandes, qué grandes son tus problemas, sino que, míralo, cuán grande, es él, amados hermanos, y amigos, míralo, a él, en todas tus casas, en todos tus caminos, no, te aparte, ni a diestra, ni a siniestra, sino que, ande siempre con él, y tú estarás, seguro, allí, bajo sus alas, así estaban, entonces aquí estos hombres, allí, que los llevaban a esos coliseos, para morir allí, comido por estas bestias, por estos animales feroces, pero ellos, eran, iban, alabando, y glorificando, al Señor, porque estaban, eran convertidos, plenamente, en ese Dios, todopoderoso, su Espíritu Santo, reposando, en ellos, pero aquí vemos los discípulos, que, él no era el caso de ellos, ellos todavía no habían sido convertidos, por lo tanto, había temores, había allí, miedo, terror, en lo que estaba aconteciendo, porque pensaban, que aquella, gran tempestad, que se había levantado, iban a morir, ahogados allí, por eso, cuando, tuvieron que acudir, al creador, al Dios, todopoderoso, a Jesús, que estaba allí durmiendo, descansando, y, tuvieron que decirle, no tienes cuidado, que perecemos, por eso, allí, cuando él dijo, al viento, y a la tempestad, calla, enmudece, allí tuvo que ver, entonces, paz, bonanza, que dice la Escritura, así, es, cada uno de nosotros, como hijo, e hija de Dios, no importa, lo que se levante, delante de ti, no importa, las tempestades, que rujan, delante de ti, tú estarás seguro, tú estarás, confiado, porque él dijo, no te dejaré, y no te desampararé, ve, entonces, es la confianza, que nos pueden dar, a cada uno, como creyente, de la palabra, como hijo, e hija, de nuestro Dios, y Salvador, Jesucristo, así que, es seguridad, más hermano, es el Espíritu Santo, en usted, que lo va a tener, ahí, arrasgado, y acimentado, en las bases firmes, el cual es, Jesucristo, eso es algo, que todos, podemos decir, que las tempestades, no van a cesar, las tempestades, van a estar allí, en su vida, sea, cristiano, o no sea cristiano, la tempestad, le va a llegar, algún momento, porque de su vida, esa es la humanidad, al venir, en algún momento, de tempestad, tribulación, aflicción, en su vida, entonces, hay una parte, el cual usted, se puede acobijar, usted puede, llegarse, con toda confianza, y clamar, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, necesito, de tu amparo, y Dios, lo amparará, porque, él, no, rechaza, un corazón, constricto, y humillado, él, lo, lo hará, descansar, en su, palabra, pero, si usted, no, cree, si usted, no oye, si usted, no busca, la guianza, la dirección, el conocimiento, de Dios, entonces, estará, entonces, indefenso, para todas esas tormentas, que puedan venir, a su vida, no, escapará, porque, si, nuestro refugio, es Jesucristo, si nuestro amparo, es la roca eterna, entonces, cómo, entonces, empieza usted a escapar, de los juicios, de las tormentas, de las aflicciones, de todo lo que puede venir, entonces, a tribulaciones, a este mundo, para su vida, no, déjeme decirle, que, no soportará, porque, no, hay quien soporte, cuando dice la escritura, en Apocalipsis, que, cuando venga la gran tribulación, el más valiente, dice la Biblia, que dirá, hay, imagínese, el más valiente, dirá, hay, porque, no soportará, por eso, tomarlo, a él, como refugio, es lo más grande, lo más importante, para usted, amigo, que me escucha, que no conoces, a Jesucristo, que no conoces, el Evangelio, el Evangelio, no es, una religión, no, el Evangelio, es, buena, nueva, para salvación, no es, una religión, como piensa la gente, ah, es un evangélico, un religioso, no, déjeme decirle, que, el Evangelio, no es religión, el Evangelio, es salvación, Pablo, dijo, claramente, yo no he venido, con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con el poder, y demostración, del Espíritu, el cual, Dios, es el que, da, esa fortaleza, para resistir, todo embate, del enemigo, todo, embate, que el diablo, y sus, sus, este, siervo, porque son, son, este, esclavos de él, que puedan traer, espíritus malos, demonios, puede venir contra usted, usted, te lo aseguro, porque, tendrá, entonces, una base, un refugio, donde colocarse, el cual, se llama, Jesucristo, pero, hay unas bases firmes, y un fundamento, el cual, dice la Biblia, claramente, en 1 Corintios, 3, 11, que, no hay, otro fundamento, que el que está puesto, apóstol y profeta, siendo la principal pie del ángulo, Jesucristo, mismo, por eso hablamos, la semana pasada, amados hermanos, de, la, cuando, tres semanas atrás, dos semanas, en Mateo 7, 24, que, hablando de aquel hombre, que, hizo la, la, la casa, sobre la peña, la, la, fundó allí, sobre la peña, que, edificó su casa, allí en la peña, allí, vinieron, ríos, contra aquella, contra aquella casa, vinieron, vientos, contra aquella casa, y dieron, émpetu, o sea, golpearon aquella casa fuerte, pero la casa, se mantuvo firme, la, la casa, se quedó allí, en su lugar, no pudo, tumbarla, ni los vientos, ni los ríos, contra aquella casa, ¿por qué? porque estaba, en una roca, estaba, en la, fundada, sobre la peña, era, la, 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 la base que estaba colocada allí, es el tipo del creyente, el tipo del hijo de Dios, que, estando parado allí, no habrá tormenta, lo puede mover de lado y lado, lo puede, ponerlo a moverse para ambos lados, por, los embates, de los vientos, los embates de los ríos, pero, no caerá jamás, porque está, sobre la peña, ve, entonces, ese es el fundamento, que Dios nos muestra, y nos da, el cual es, su palabra, el evangelio eterno, de Jesucristo, por eso le digo que, el evangelio, no es una religión, la, no, no es este, una, como dice la, la piensa la gente, eh, ya meteme evangélico, para que se metan los problemas, no, no se meta, pues si se mete, se va a salir nuevamente, deje que el señor lo llame, deje que el señor le diga, hijo, sígueme, oye mi voz, y mis ovejas, oirá mi voz, y mis ovejas, me seguirán, lo que Dios dice, como buen pastor, la voz del buen pastor, las ovejas, lo seguirán, y no seguirán al enemigo, ve, entonces, por eso, usted y yo, tenemos que tener, entonces, un fundamento, un refugio, el cual podemos, entonces, estar allí seguro, para que cuando vengan esos empates, esas vientos, esas tempestades, el cual, les llegó aquí repentino, a los discípulos, tengamos, entonces, una seguridad, tengamos unas bases, tengamos un descanso, una paz, que solamente, Dios nos puede dar, Jesucristo, nos las puede, transmitir, y entregar, en nuestros corazones, que no, nos va a pasar, nada, porque estamos, agarrados, tomados, hacia dosis, de su mano, por eso, usted y yo, entonces, la seguridad, que nos muestra el Señor, es en su palabra, veamos, aquí algo, grande, tremendo, el cual, fueron los embates, las tormentas, que le llegaron, aquel hombre, que Dios mismo, daba testimonio, que no había, nadie como él, en la tierra, que dijo, decía, hacia, daba testimonio, Dios, decía, que, varón perfecto, recto, temeroso, de Dios, y apartado del mal, y no había, otro como él, en la tierra, que es lo que Dios, hablaba, de aquel hombre, que el siervo, hijo, de Dios, que estaba, sobre la tierra, pero, usted cree que el diablo, le gusta, cuando Dios, da testimonio, de sus hijos, cree que, el diablo, se agrada, cuando dice, esto, esta iglesia, es la que, me sirve, esta iglesia, es la que obedece, esta iglesia, es lo que hace, lo que, lo que yo quiero, que ellos hagan, y, me agrado de ellos, este hijo, esta hija, están caminando, correctamente, se comportan, aquí correctamente, en su, en su, en su barrio, en su escuela, donde estudia, allí, aquel joven, aquella niña, aquel niño, aquel jovencito, se portan, correctamente, porque, están haciendo, lo que a mí, me agrada, y, yo, los tengo, todos, cubiertos, con mis alas, los tengo cubiertos, con mis ángeles, allí, para que lo guarden, de todo demonio, pero, cuando Dios, ve, a un, a un hijo, o una hija, que está profesando, que está profesando, cristianismo, y hace las cosas, incorrectas, Dios, es entonces, se hace lo que hace, airarse más bien, y lo que hace, voltear entonces, su rostro, porque, le desagrada, lo que está haciendo, incorrecto, que se está, oyendo, chiste sucio, que se está, hablando, cosas, incorrectas, haciendo, lo que Dios, le desagrada, entonces, Dios, lo que hace entonces, voltear su rostro, y decir, me desagrada, lo que haces, y estás profesando, ser hijo, debe decirle, que Dios, no, le agrada, nada de eso, amados hermanos, amigos, joven, jovencita, que me escucha, hablando de este hombre, como hijo de Dios, que Dios, le daba, le daba testimonio, y hablaba, tan bueno, bonito, de su hijo, y el diablo, se enojaba, vamos a Hawk, capítulo 1, y veamos allí, lo que él dice allí, dice así, Hawk 1, y hubo un varón, en tierra de Ur, llamado Hawk, y era este hombre, perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal, y nacieron siete hijos, y tres hijas, y su hacienda, era siete mil ovejas, y tres mil camellos, y quinientas yuntas de huelle, y quinientas asna, y muchísimos criados, y era aquel varón grande, más que todos los orientales, e iban sus hijos, y hacían banquetes, en su casa, cada uno en su día, y enviaba a llamar, a sus tres hermanas, para que comiesen, y bebiesen con ellos, y acontecía, que habiendo pasado, el turno, los días del convite, Hawk enviaba, y sacrificaba a los, y levantabase de mañana, y ofrecía holocausto, conforme al número, de todos ellos, porque decían, quizás, habrán pecado, mis hijos, y habrán blasfemado, a Dios, en sus corazones, fíjese, lo que hacía este hombre, de esta manera, hacía todos los días, imagínense, Dios, Hawk, cubriendo allí, sus hijos, como un padre, que ama a sus hijos, y su hija, estaba allí entonces, quizás guardándolo, porque fíjese, lo que estos hijos hacían, fiestas, convites, bebían para allá, y ven para acá, y fiestas para allá, y Hawk, como un padre, sabiendo que, era un hombre temeroso, de Dios, apartado del mal, decía, entre sí mismos, no sé qué, ellos, hagan blasfemado a Dios, o hagan hecho lo malo, están haciendo las cosas correctas, emborrachándose, yo voy a orar por ellos, voy a hacer, para que Dios, ponerlos delante del altar del Señor, para que los guarde, y no les pase nada malo, y así entonces, holocausto, le ofrecía, holocausto al Señor, para que cubriera a sus hijos, y los guardara, pero fíjese, un día, vinieron entonces, los hijos de Dios, a presentarse delante de Jehová, tras los cuales, vino también, Satán, imagina, aquí venía entonces, Satán, entre los hijos de Dios, a presentarse delante de Dios, porque Satán no puede hacer nada, porque Satán, fue un creado por Dios, pero, él es ahora un siervo, de Dios, porque el diablo, no puede hacer nada, sin que Dios, no se lo permita, tiene que pedirle permiso, antes de hacer algo, así que él vino, entonces se presentó, delante de Dios, y dijo, Jehová a Satán, de dónde vienes, respondiendo Satán, a Jehová, dijo, de rodear la tierra, y de andar por ella, y Jehová dijo, a Satán, no has considerado, a mi siervo, que no hay otro, como él, en la tierra, varón perfecto, y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, imagínsela, el testimonio, que le está dando Dios, delante de Satán, cómo se crujirían los dientes, a Satán, cómo se quitarían los cueros, allí los pellejos, viendo que Dios hablaba, tan bueno, tan perfecto, de su hijo, aquí sobre la tierra, pero eso no le agradó, a Satán, y mire, el versículo 9, dice, Satán allí, respondiendo, Satán, a Jehová, dijo, te mejor, a Dios, de balde, no leas, tú, cercado a él, y a su, y a su casa, y a todo lo que tiene, alrededor, al trabajo, de sus manos, has dado, bendición, por, tanto su hacienda, ha crecido, sobre la tierra, más, extiende ahora, tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás, si no te blasfema, en tus rostros, y más, este, diablo, es atrevido, grosero, es maluco, ve, Dios le está dando testimonio, que Job, era lo mejor que tenía, que hizo la tierra, el único, entre todo, el que estaba en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso, de Dios, pero Satán, no le gustó eso, y le dijo, ah bueno, no va a estar, no va a ser, temeroso tuyo, no va a ser, es que esté apartado del mal, que te, que te agrade, que te haga, este holocausto, que te rinda culto, que te adore, que te, que te alabe, si, lo tiene cercado, como con un escudo, lo tiene guardado allí, protegido, y le das bendición, hasta que sobreabundo, que lo ha multiplicado la hacienda, y a sus hijos, lo tiene allí, allí también, bien, entonces, Satán no le agradó nada de esto, lo que estaba diciendo, por eso le dijo, entonces, quítale lo que tiene, para que te veas como, te va a blasfemar en tu cara, ve como te va a maldecir, le dijo Satán, en tu rostro, y ah, entonces, el señor, lo que hizo, fue algo, le permitió, está bien, le dijo, vas a ver que, ese es mi hijo, vas a ver que, ese hijo mío, que yo te estoy diciendo, que, doy testimonio, de que él es, perfecto, y temeroso de mí, de mi palabra, y me guarda, y me hace, los cultos, me rinde, eh, atributos, a mí, te voy a probar, que, lo que tú hiciste, cuando estabas conmigo, aquí en la tierra, lo que, lo que, lo que, dijo, no, no, el señor lo dijo, lo que, lo que más o menos, le pudo haber dicho el señor, a, a, a Satán, la que, tú vas a ver que, lo que tú hiciste aquí, cuando yo te creé, que, te levantaste en contra de mí, y quisiste ser semejante a mí, y te llevaste, eh, la, la tercera parte de los ángeles, engañado, este hijo mío, Joc, allí en la tierra, me teme, es perfecto delante de mí, y sabe que yo soy su Dios, el cual, tú no lo hiciste, quizás le dijo el señor, de esta manera, pero, está bien, pruébalo, para que tú veas que, que sí, va a ser ese hombre recto, delante de mí, y te lo va a demostrar, y así dice entonces el versículo 12, y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tienes, está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él, y salió, Satán delante de Jehová, ve, se vino como un rayo para acabar la tierra, pues, a traer entonces tempestades, problemas, toda lucha que iba a traerle al pobre Joc, ¿por qué causa? Dios le iba a demostrar, que él era un verdadero hijo de Dios, le va a demostrar a Satán, que él iba a ser mejor, que él cuando él creó a Luzbel, que era el mismo Satán, pero como él se corrompió, se halló maldad en él, entonces Dios le iba a demostrar, a Satán, que Joc no era igual, que Joc era un verdadero hijo, un hombre temeroso, recto y apartado del mal, y que tenía un buen fundamento, que estaba sobre las bases, que estaba allí arrasgado, arrasgado, cimentado en el Señor, por eso usted y yo, Dios lo que nos manda, es que estemos allí, en esa roca eterna, incomodible de los siglos, que allí es donde podemos soportar, entonces todo embate del diablo, allí entonces, se vino Satán a la tierra, como un rayo, a hacerle el mal a Satán, a Joc, y dice en versículo 3, un día aconteció, que su hijo e hija, comían y bebían, vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un semejado, un mensajero a Joc, que le dijo, estábamos, estando arando, los bueyes, y las asnas, apaciendo, apaciendo cerca de ellos, cometieron los sabeos, y tomaronla, e hirieron los mozos, a filo de espada, solamente escapé yo, para, traerte, las nuevas, mire, mire lo que aconteció, entonces aquí, se vino Satán, entonces, a embestir, a traerle una tormenta, a traerle una gran tempestad, a Joc, primeramente, y acabó entonces, con los bueyes, le acabó con las asnas, y acabó con todos los siervos, que estaban allí, apacentando, aquellas asnas, apacentando, los huellos, arando allí, mataron entonces, los mozos, los que estaban allí trabajando, y no contento con eso, dice, trayendo la noticia, a este hombre, viene, el otro, otro más, el versículo 16, y aún estaba este hablando, y vino otro, que dijo, fuego de Dios, cayó, del cielo, que quemó, las ovejas, y los mozos, y los consumió, solamente, escapé yo, para traerte, las nuevas, otra noticia, no agradable, para Joc, imagínense, ya era el segundo, en el mismo tiempo, en el mismo día, esas noticias, esas tempestades, que venían sobre Joc, allí, estaban llegándole, una tras otra, mírense que, tremendo, lo que vemos aquí, como el diablo, estaba entonces, atacando, y luchando, al pobre Joc, allí, y dice, versículo 17, y todavía estaba, este hablando, y vino otro, que dijo, los caldeos, hicieron tres cuadrones, y dieron, sobre, y dieron sobre, los camellos, y tomaronlo, e hirieron, a los mozos, a filo de espada, y solamente, escapé yo, para traerte, las nuevas, tercer ataque, de Satanás, otra tormenta, más, para el pobre, para el pobre Joc, el cual, aquí, le acabó, las ovejas, le acabó, entre quindos, los camellos, a Joc, y estaba, en el mismo día, traéndole, esa noticia, viene, el cuarto ataque, imagínense, entre tanto, que estaba hablando, el versículo 18, estaba hablando, vino otro, que dijo, tus hijos, y tus hijas, estaban comiendo, y bebiendo, vino, en casa, de su hermano, el primogénito, y aquí, un gran viento, que vino, del lado, del desierto, e hirió, las cuatro esquinas, de la casa, y cayó, sobre los mozos, y murieron, y solamente, escapé yo, para traerte, las nuevas, otra noticia, más terrible, todavía, otra tempestad, más fuerte, para el pobre, era la cuarta, noticia, que le traían, en el mismo día, o sea, fue un torbellino, que le vino allí, al pobre Hawk, encima, ese mismo día, que ya, aquí era el último, que, de las cuatro noticias, que aquellos mozos, vinieron a traérsela, el cual, ya el último, eran los diez hijos, que tenía, siete hijos, y las tres hijas, habían muerto, allí, los había, entonces, el diablo, matado, también, eran las noticias, que traían, a estos hombres, a Hawk, el cual, Hawk allí, como un hombre, perfecto, recto, temeroso, de Dios, y apartado del mal, como dio testimonio, Dios, allí, el versículo 20, dice, entonces, Hawk, se levantó, y rasgó, su manto, y tranquiló, su cabeza, y cayendo, en tierra, adoró, imagínese, que hizo Hawk, adorar, al Señor, allí, quizá, puso hueá, a llorar, y decir, al Señor, Señor, mira lo que me está, aconteciendo, mira la amenaza, del enemigo, mira toda esta tormenta, que me han traído, que estaba, pasándole, en ese mismo día, hizo, hizo fue entonces, arrodillarse así, allí al Señor, y adorar, y mire lo que dijo, desnudo salí del vientre, de mi madre, y desnudo tornaré, allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre, de Jehová, bendito, en todo esto, no pecojó, ni atribuyó, a Dios, despropósito, alguno, él sabía, que, lo que había acontecido, si Dios lo ha permitido, sea, Dios bendito, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, quitó, desnudo salí del vientre, de mi madre, y desnudo me voy, me voy, sea el nombre, del Señor bendito, esto, solamente, lo puede hacer, un hijo, y una hija, de Dios, sabiendo, y teniendo el conocimiento, pleno, absoluto, que Dios, es soberano, que Dios, él, hace lo que él quiere, porque él, él es, el todopoderoso, él no da cuenta, de sus razones, por eso, es muy importante, cuando le viene, quizá, una tormenta, un torbellino, una tempestad, quizá, que no estaba, provista, para que, venga a su vida, usted puede estar, ya, estar acimentado, estar seguro, sobre quien ha creído, decirle, Señor, tú lo permitiste, solamente, te pido, que me ayudes, por eso, Dios, en su gran misericordia, entonces, allí, le demostró, al diablo, que Hawk, era, tenía el material suficiente, que tenía, las virtudes suficientes, para soportar, el embate, del diablo, que iba a traer, contra él, pero, Dios tenía algo, más adelante, para él, Dios tenía, una bendición, es más grande, porque, la Biblia dice, que todas las cosas, ayudan a bien, a los que aman, a Dios, pero, a los que no aman, a Dios, todo, entonces, es maldiciente, porque, todo lo que le pasa, el hombre, vemos que, que no tiene, que no tiene a Dios, en su corazón, que el Dios, que ellos, creen, o, o ídolos, o, o Dios, el oro, la plata, de este mundo, entonces, todo lo que le acontece, algo malo, entonces, están es maldiciendo, y, de, blafemando, al Señor, el cual, Jok, aunque, aunque, creo, ningún hombre, en, bueno, la Escritura, no sale, no, 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 otro hombre, que, le haya acontecido, tal mal, como le aconteció, a Jok, tal, tempestade, que le vino, seguida, una tras otra, a Jok, aún, hasta, su propia, esposa, se le puso, en contra de ella, porque, también, el diablo, después, le quitó, le puso, una, sana maligna, de la mollera, de la cabeza, a sus pies, no pudo blasfemarlo, con lo que le mató a los hijos, le quitó las haciendas, los asnas, los güeyes, los camellos, y, y las ovejas, no blasfemó el Señor, este, Jok, al Señor, entonces, le puso, entonces, una enfermedad, que le dijo, piel por piel, le dijo, el diablo a Jok, no blasfemó, Jok, adiós, bueno, le dijo, Satanás, Satanás, al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, eso, dará por su vida, o sea, queriéndole decir, dame para tocarle su cuerpo, dame para tocarlo, para que tú veas como te va a flamar entonces, te va a blasfemar en tu rostro, y, y el Señor allí se lo permitió también, porque, le dijo, me insistaste hacer esto, y quitarle los bienes, la hacienda y sus hijos, y ahora, viene también con esto, el Señor quizá le dijo, pero bueno, está bien, hazlo, pero no toque su alma, no toque su vida, fue lo que le pidió el Señor, y aún allí le vino, y le pegó esa salna, y tampoco Dios, no pudo blasfemar a Dios, perdón, Hawk no pudo blasfemar a Dios, porque, era un hombre, temeroso de Dios, recto, apartado del mal, un hombre perfecto, el cual dio, Dios testimonio, y eso es lo que Dios quiere, de cada hombre, cada mujer, como hijo que hizo la tierra, que profesa, cristianismo, que profesa, ser hijo de Dios, de la iglesia, del Dios vivo, Dios quiere entonces, que él, da testimonio de ello, y por eso, tenemos entonces, que tener, ser seguro, de lo que estamos, haciendo, y que estamos, profesando, por eso, la Biblia claramente dice, que por, Jehová, son ordenados, los pasos del justo, allí estaba, Hawk, aguantando, soportando, aquella embestida, aquella tempestad, que había venido sobre él, pero, sabía, que había un padre, que, quizás, él dijo, no, Dios me va a ayudar, en esto, no era que quizás, sino que Dios, me va a ayudar, y me va a librar de esto, aunque vinieron también, sus amigos, también a consolarlo, imagínese, otro embate más, otra tempestad más, vinieron a consolarlo, y lo que le decían, de consolarlo, lo que decían era, que tú tienes un pecado oculto, tú eres un pecador, confiesa tu pecado, porque, Dios no te va, te está castigando, esto te ha venido, es porque tú, estás allí, ocultando un pecado, y Job estaba seguro, de lo que él, había hecho, él estaba seguro, que jamás había pecado, contra el Señor, que todo lo que, Dios le había permitido, hacer, lo que le ha mostrado, que hiciese, él lo hacía, correctamente, es lo que Dios, nos muestra, como hijo, e hija, que hagamos entonces, las cosas correctas, delante de su presencia, y Dios entonces, te bendecirá, amado hermano, te bendecirá, amada hermana, y usted amigo, que me escucha en esta hora, Dios, le está hablando a su corazón, para que usted, cuando llegue un momento, una presión, le llegue, quizás, una aflicción, una tribulación a su vida, una tempestad, como le llegó, a los discípulos, allí repentinamente, en ese barco, esté usted seguro, que hay un Dios, todopoderoso, que lo va a guardar, un Dios eterno, que le va a responder, cuando usted, clame a él, clama a mí, y yo responderé, dijo el Señor, y cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, yo te mostraré, sé que ese Dios, que está, aquí sobre la tierra, nuevamente, allá estaba, con los discípulos, en la barca, caminando, con ellos, allí navegando, en ese barco, de que, conservando esa gran tempestad, está, él está aquí, nuevamente, sobre hombres y mujeres, arrasgados, que están cimentados, en la palabra, y Dios, entonces, está dando testimonio, de cada uno de ellos, que son hijos, e hijas, del Dios, todopoderoso, por eso, Dios está en la forma, del Espíritu Santo, nuevamente, usted no lo puede ver, con estos ojos naturales, pero sí, su fe, lo va a traer, a la escena, allá, allá, como le dije, ellos, estaban viendo a Jesús allí, natural, un hombre, pero, si no lo fueran tenido allí, como un, como hombre, allí, como, como una persona, que, ellos estaban así, atemorizados, más terror, le fuera pegado, porque, ellos sabían, que fueron a despertarlo, inmediatamente, que era el que lo podía librar, pero cuando usted no lo ve, cuando usted ve para todos lados, y las tempestades, vienen encima suyas, entonces, allí el terror, viene más hacia la persona, pero cuando usted tiene la fe, de Jesucristo en su corazón, que tiene ese Espíritu, que sabe, que por seguridad, que Dios está presente, a diestra y a siniestra, de los cubos, lo guarda delante, y detrás, por todas las cosas, que, que le pueda venir el enemigo, a traer esos embates, esas tempestades repentinas, usted estará, descansado, usted estará allí, apoyado, sobre sus alas, allí debajo de sus alas, porque, donde tendrá, entonces, ese refugio, el cual, es, nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, por eso no importan las pruebas, no importan las luchas, que usted pueda tener, cuando usted tiene, esa confianza en él, una prueba dura, una tempestad, terrible, para Job, pero la Biblia dice, que, las pruebas, son más preciosas, que el oro, imagínese, como va a ser más preciosas, que el oro, usted está loco, quizá diría usted, hermano, usted está loco, que las pruebas, hacen más preciosas, que el oro, déjenme decirle, que, con las pruebas, con las luchas, usted es el que va a ser, entonces, pulido, usted va a ser, preparado, usted va a ser, capacitado, para soportar, toda investida, que el enemigo puede traer, contra usted, porque es la única manera, de aprender, de las cosas malas, todas las cosas ayudan bien, dice la Biblia, ¿por qué? porque las cosas malas, se aprenden, para no hacerla, otra vez, incorrecta, usted hace la cosa incorrecta, y le salió mala, y entonces, es reprendido por aquello, pero entonces, vamos a hacerla, bueno, porque ya fui reprendido, no la voy a hacer, otra vez, si caí en un hoyo, por ahí que iba caminando, y caí en un hueco, yo no voy a volver a pasar, otra vez por ahí, porque sé que voy a tropezar, y puedo caer nuevamente, por eso que, todas las cosas ayudan bien, a los que aman, a Dios, ve, entonces, si Dios nos ayuda, en todas las cosas, estamos entonces, seguro, que estamos, amparados, en él, vamos allí entonces, a Pedro, capítulo, vemos algo allí, Pedro, primero de Pedro, capítulo 1, y vemos, lo que dice Pedro allí, que, las cosas, quizá uno piensa, pero cómo va a ser posible, que, las pruebas, las luchas, dificultades, van a ser más, preciosas, que, que el oro, no, déjenme decirle, que Dios, lo hace, de esa manera, Dios, al que ama, castiga, y azota, aquel que tiene por hijo, si usted, no es hijo, Dios, no lo va a azotar, Dios, no lo va a dar mala atención, porque, quien, quien llama la atención, a un hijo extraño, a un hijo, de un vecino, no, usted se puede meter en problema, con el vecino, si le llama la atención, o le pega, a aquel muchacho, que no es hijo suyo, porque, no es su hijo, y usted, si lo está llamando la atención, lo ha regañado, le va a pegar, se va a poner, entonces, va a tener una contienda, con aquel vecino, con el padre, aquel hijo, así es Dios, Dios, al que ama, es a su hijo, y lo azota, pero, al bastardo, no, porque, no es su hijo, así es Dios, con nosotros, como hijos, que nos tiene, y nos llama la atención, por todas las cosas, que hacemos, incorrectas, para que las hagamos, correctamente, primero de Pedro, capítulo 1, le damos en el versículo, 6 al 7, dice así, primero de Pedro, a uno, en lo cual, vosotros, os alegráis, estando al presente, un poco de tiempo, afligido, en diversas, tentaciones, si es necesario, ven, estar afligido, o en tentaciones, si es necesario, para que la prueba, de vuestra fe, mucho más preciosa, que el oro, el cual, perece, bien que sean probados, con fuego, sean hallados, en alabanzas, gloria, y honra, cuando Jesucristo, fuera manifiesto, ve, entonces, las pruebas, y las dificultades, son más preciosas, que el oro, por la fe, ve, porque por fe, es que somos salvos, por fe, es que usted y yo, estamos aquí, usted del otro lado, oyendo, y viendo, este programa, evangelístico, y yo, este lado, del receptor, diciéndole, como instrumento, en las manos del Señor, hablándole, para que usted pueda ver, y entender, los propósitos, grandes y gloriosos, que tiene Dios, para el ser humano, Dios en su amor, y misericordia, Él es el que da, todas las cosas, nosotros, no podemos darlo, de nosotros mismos, porque, yo no puedo darle salvación, a usted, no puedo decirle, yo te salvo, no, no puedo, si el Dios, todopoderoso, este, pone la palabra, en mis labios, y le dice, le digo, algo que usted, le va a llamar la atención, y, Dios, apoya, esa palabra, si la digo, conforme, a las escrituras, ¿por qué? porque, él dice que, sus palabras son espíritu, y son vida, y él, envía la palabra, para, para el propósito, que él la envía, y no regresa a él vacía, sino que, hace la obra, para el cual, él, la ha enviado, y si sale de aquí, y si, ha tocado, la puerta de tu corazón, si has sentido, que, Dios te ha hablado, entonces, déjame decirte que, el día de la salvación, es hoy, el día de mañana, es incierto, tú no sabes, que pueda pasar, el día de mañana, quizás pueda ser, muchos, muchos planes, muchos propósitos, tenga en tu vida, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir para tal lugar, pero déjame decirte, que, Dios, en su, poder, infinito, y lo que él, sabe todas las cosas, él tiene todo hálito, de vida, en sus manos, y no sabe, si vas a llegar, a hacer, lo que tú piensas, que vas a hacer, o no vas a hacerlo, porque, el que sabe, todas las cosas, se llama, Jesucristo, el Dios, todopoderoso, por eso, amados hermanos, y amigos, que me escuchan, a esta hora, todo cuando usted, lo vaya a hacer, que sea, lo que vaya a hacer, usted, sea de hecho, o de palabra, la Biblia dice, que lo hagamos, en el nombre del Señor Jesús, ¿por qué? porque la gloria, la honra, es de él, y no hay, otro como él, podemos decir que, así que, el terreno, que de prueba, que Dios usa, para sus hijos, es aquí, la tierra, aquí es donde, el terreno de prueba, donde vienen, todas esas pruebas, para que, seamos probados, y limpiados, y santificados, para la gloria, del nombre, del Señor Jesús, porque si no, no serán los hijos, entonces, por eso, la Biblia claramente, dice que allí, que todo es por amor, porque Dios, dio ese sacrificio, se dio ya, en la cruz del Calvario, por usted, y por mí, y sin ese amor, nosotros, no tuviéramos aquí, sin ese amor, no habría esperanza, para el ser humano, por eso, debemos decirle, como dijo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, claramente, yo, en Romanos, 8, 35, dijo, que, ni la, ponemos, la, la, 8 Romanos, 35, 8, Romanos, 35, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo porvenir, o vamos, un poquito más atrás, en Romanos, 8, 35, que es lo que dijo, el apóstol Pablo, claramente, que quien nos apartará, del amor de Cristo, quien nos apartará, del amor de Cristo, por eso, cuando usted está, arrasgado, cimentado, en la palabra, en esa roca eterna, nadie lo podrá apartar, del amor de Cristo, quien nos apartará, del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo, como está escrito, por causa de ti, somos muertos, todo el tiempo, somos estimados, como ovejas, de matadero, antes, en todas estas cosas, hacemos más, que vencer, por medio, de aquel, que nos amó, ve, entonces, ¿qué dice la Biblia, entonces? Por lo cual, estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestade, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá apartar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, ese es el santo, y bendito nombre, de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo, las bases, el fundamento, que tiene que tener, todo creyente, esa seguridad, eterna, que cuando pueden venir, esas tempestades, esos vientos, recios, a su vida, allí estará usted, seguro, sobre, de bajo de sus alas, porque es donde estaremos, amparados, bajo su amparo, sobre la roca, inconmovibles, de los siglos, fíjese, un testimonio, que, dice, un hermanito, aquí, allí, tremendo, cuando, viene esas tempestades, a su vida, que, no, hay, lugar, donde esconderse, quizás piensa, pero cuando, usted tiene la seguridad, en el Señor Jesucristo, allí, entonces, donde usted se va, ocultar, allí, donde usted se va, amparar, y va a darle, esa paz, esa seguridad, que solamente, ese Dios Todopoderoso, le dará, para su vida, así que, sea usted, entonces, agarre ese fundamento, agarre esas bases, agarre ese refugio, el cual es nuestro Padre Celestial, que se lo da, por amor, a su vida, así que, los discípulos, estaban temerosos, temblorosos, allí, pero, cuando, estaba esa tempestad, sobre ellos, pero allí estaba, uno, que podría, entonces, parar, toda tempestad, el cual, lo parará, por usted, si usted, solamente, se pone, a cuenta, con él, que el Señor Jesucristo, me les bendiga, oremos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, por tus palabras, Señor, por tu, gran amor, Señor, para con las vidas, Señor Jesús, que están allí, Señor, afuera, al alcance, nuestra voz, Padre mío, que les ha hablado, Señor, en esta tarde, Padre mío, te pido, Señor Jesús, que vivifique, Señor, esta palabra, Señor, en sus corazones, para que ellos puedan sentirse, Señor, esa seguridad en sus corazones, y saber que es la verdad de tu palabra, Padre mío, sea usted, Señor, con ellos, Señor Jesús, cualquier enfermo, Señor, sea usted dándole sanidad, Padre Santo, sea usted, Señor, dándole, Señor, lo que ellos requieren, para Eterno, para sus cuerpos, achaques, diferentes dolores que puedan venir, Señor, a la vida del creyente, o del que él no te conoce, Padre mío, que tu gracia los alcance, Señor Jesús, y puedan reconocer, Señor, que hay un Dios que sana, que es un Dios que salva, hay un Dios que protege, hay un Dios que da libertad, Señor, paz y seguridad al ser humano, Padre mío, en el santo y glorioso nombre, te pido por cada uno de ellos que los bendiga, y por cada uno de mis hermanos que están alrededor del mundo, Señor, bendícelos, y dale las peticiones de sus corazones, en el santo y glorioso nombre, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, te lo pedimos, amén, y amén, gloria a Dios, hemos llegado entonces al final, y será entonces hacerle la invitación que siempre le hacemos para el día de mañana, cuando otros de mis amados hermanos estarán aquí, llevándole una palabra poderosa para su vida, que el Señor Jesucristo me les bendiga, amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas, Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.